Estas son las noticias universitarias, mirá. El proyecto de energías renovables abarca aspectos de generación solar y fotovoltaica. Acá tenemos la planta fotovoltaica de 10 kilovatios. Está compuesta esencialmente por 40 paneles solares, de los cuales 28 tienen orientación e inclinación óptima para su generación y luego lo que hicimos fue generar distintas variaciones de orientación para poder tener un gran proceso generador de datos reales en condiciones óptimas y no óptimas de funcionamiento. La energía generada acá, la potencia instalada es de 10 kilovatios y actualmente la usamos para alimentar uno de los edificios principales de la universidad que es el Malvinas Argentina. Contamos con dos estudiantes, actualmente un graduado de Ingeniería Eléctrica y un estudiante de Tecnicatura. Ambos participan activamente en el proyecto de investigación, tienen asociadas sus tesis, digamos, al proyecto y buscamos la incorporación y la constante incorporación de nuevos estudiantes. Nosotros estamos tomando mediciones del cielo, tanto de las condiciones solares como de las sombras, entonces eso nos permite tener y conocer cuál es el comportamiento de la luz solar que se encuentra en este sector de Urlingam de una forma muy precisa y poder eso, mixearlo con los datos que tenemos de los paneles solares y poder desarrollar tecnologías y saber cómo se comporta la radiación solar acá en Urlingam particularmente y cómo a nosotros nos conviene poder configurar los paneles solares y qué configuración es la más óptima y poder pronosticar y predecir cómo se va a comportar un sistema en Urlingam particularmente.